Bueno, estamos con Nico y Agustín, los profes de Karate, y vemos acá una sesión de entrenamiento, la verdad que exhaustiva, ¿no?, para los alumnos que se están preparando para el torneo nacional que se viene, si bien falta todavía, se viene dentro de poco. Sí, sí, como lo decís vos, Gastón, falta todavía, pero está a la vuelta de la esquina, así que por ese motivo con el equipo del club de regatas, estamos con la puesta a punto a full totalmente todos los días de práctica, tratamos de que los chicos lleguen al mejor nivel posible, sabiendo que por ahí va a ser un torneo sumamente distinto a los anteriores, por todo lo que vivimos anteriormente con la pandemia, ¿no? Es una competencia de reencuentro entre todos, y bueno, cada chico quiere dejar sus huellas después de mucho tiempo, así que están con la mente puesta al 100% en el torneo. Nico, ¿no? Lo que comentó Agustín ahí, después de mucho tiempo vuelven a participar de un torneo, ¿no? Y sobre todo esta envergadura. Claro, sí, lo más importante ahora después de la pandemia es volver, volver y tratamos de volver de la mejor manera, como terminamos los años anteriores, con karate siempre dando lo mejor, sobre todo con el tema de acá, el karate del club de regatas que siempre está en los podios, y bueno, esa es la idea, de volver a estar a un nivel, para luego volver a continuar en ese nivel para los eventos más importantes que nos vendrían. Nico, comentar a la gente cuándo va a ser el torneo, dónde va a ser, bueno, todo lo que incluya, ¿no? A este campeonato. Bien, el torneo es en noviembre, 19, 20, 21 de noviembre, en Trenquelauken, provincia de Buenos Aires, donde se va a realizar también un curso, va a haber un curso a cargo del Sensei Alonso, el presidente de la Asociación Argentina, donde los cursos van a estar tanto como para chicos, de nivel, de primer nivel, digamos, luego también los chicos de competencia. También se va a ver el tema del seleccionado argentino, ya que hace mucho no nos encontramos, digamos, toda la selección, seguro se va a hablar de eso para ver solamente los torneos siguientes a nivel internacional. Bueno, Agustín, 25 chicos del club de regatas, alumnos, van a estar participando, ¿no?, de este torneo. Sí, sí, la verdad que 25 chicos es un número muy, muy bueno, nosotros como entrenadores estamos muy contentos de poder llevar esa cantidad de competidores, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no?, una buena delegación, contando con que este torneo va a ser muy grande, ¿no? Según tenemos entendido por información que nos van pasando, se espera un gran torneo con mucha participación de chicos de otras provincias, así que Corrientes con 25 alumnos, el club de regatas con 25 representantes, recordarle también a la fanaticada del club, ¿no?, que de esta delegación de esos 25 chicos hay 7 que estaban en la selección argentina para el Mundial de Londres, como lo mencionó Nicolás, seguramente va a haber un breve entrenamiento de los chicos seleccionados, así que, nada, estar ansiosos por participar, ¿no? Bueno, sí, seguramente, ¿no? Un número, la verdad que un gran número, ¿no?, 25 participantes de, además, todas las edades, todos los cinturones, todas las categorías. Sí, sí, todas las edades, creo que el más pequeño tiene 8, hasta ya el más grande 57, ¿no?, así que desde cinturón amarillo hasta negro, también eso es muy importante para nosotros como entrenadores, porque es un torneo en el cual vamos a presentar competidores, representantes en todas las categorías, con todas las grabaciones, ¿no?, de amarillo, cinturón negro, creo que en todas las categorías y en todas las grabaciones tenemos uno o dos representantes. Nicolás, siento, ya falta un tiempo, ¿ya tienen planteados los objetivos? Sí, el objetivo es siempre que los chicos estén al nivel de la competencia, ya sea, ya ganen o pierdan, pero que estén en buen nivel y que muestren realmente cómo es el club de regata, el karate del club de regata, que siempre es un buen karate, digamos, siempre está presente en todos los podios. Entonces, no solamente tenemos chicos en cada categoría, sino también equipo, equipo de Catá y de Kumite, creo que la mayoría de los equipos están representados en el club de regatas. Bueno, chicos, así que, bueno, muchísimas gracias y todo el éxito en esta preparación que continúa, ¿no?, el día de hoy. No, gracias a ustedes por siempre tomarse la molestia de venir y difundir el karate del club de regatas, mostrar la preparación que están llevando estos chicos, que siempre es bueno, se motivan más, ¿no?, cuando ven que tienen un respaldo de este club tan importante, ¿no?, que eso es otra cosa que siempre tenemos nosotros sobre nuestros hombros, porque ya hemos dejado al karate del club de regatas muy bien parado en todo el país y siempre causamos expectativa en cada competencia a la que vamos, así que estamos muy contentos por eso. Gracias, Tomé, Nico. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.